Se tuvo un conocimiento que siguen haciéndose los controles por parte de la patrimonial y con colaboración de personal operaciones por la magnitud en la terminal local a raíz de que se logró con la buena voluntad y la predisposición cerrar todo el ejido de la municipalidad para lograr hacer estos controles con eficacia y bueno, ya entre oportunidades se han detectado pasajeros con droga lo llamativo fue que el día de viernes, bueno, en el colectivo A22 que arribó de Bariloche, de Don Otto se identificó una pareja de Rosario, el CAN de droga detectó positivo y bueno, se logró secuestrar marihuana y metacina, que es una droga nueva que no se conocía acá según personal del área de drogas peligrosas acá de la localidad así que bueno, están haciendo controles y bueno, están arrojando bastante positivo ¿Se sabe qué características tiene esta droga que menciona? Y también tenía LSD, que son drogas potentes si bien dice que, me explicaba el jefe de área y de patrimonial que bueno, esta persona al ingerirla torna así como a una época así de niñez, de juventud y pierde totalmente en espacio y lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!